Además de, pues obviamente la resistencia a la corrosión, modifican su conductividad eléctrica y su apariencia. Probablemente la aplicación más importante de la galvanoplastía se encuentra en el recubrimiento de piezas de hierro o acero con capas de zinc o cromo respectivamente. Y, pues encontrarás que este tipo de reacción es muy importante porque nos ayudan a mantener la seguridad en plantas nucleares, instalaciones de hidrocarburos, plantas hidráulicas y básicamente todas las instalaciones de la industria química. Asimismo, el uso cotidiano de calentadores o boilers se ven impactados por este fenómeno. Por el otro lado, es innegable que la aplicación de la electroquímica en forma de las distintas aplicaciones que conocemos de baterías facilita enormemente nuestras vidas en esta época tecnológica. ¿Te imaginas qué será de la tecnología móvil si no tuviéramos baterías?